Esta campaña es financiada por la Junta de Andalucía de Cooperación Internacional y ejecutada por la Universidad de El Salvador, SIDEP, y la Liga Española de Educación de Utilidad Pública, Liga Sevillana. Aparece en letras de colores sobre un fondo blanco, Yo soy como tú, incluyete para incluir. Soy Marlon Ala Serrano, colaborador de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la UES. Vamos a comentar sobre el Diplomado de Educación Superior Inclusiva para el personal docente y administrativo de la universidad. Hubo una participación de 120 personas inscritas, entre ellos personal académico y administrativo de la universidad. Este diplomado es muy importante porque es el primero que se desarrolla dentro de la universidad y proporciona las herramientas teóricas y prácticas de introducción a la educación superior inclusiva. Hablamos sobre el diseño universal de aprendizajes, sobre las tecnologías de apoyo, sobre las adecuaciones curriculares, sobre las adecuaciones en la infraestructura y las comunicaciones, sobre el marco legal que deben cumplir al interior y a nivel nacional los docentes y trabajadores para atender a las personas con discapacidad y también sobre la terminología adecuada para referirse a este grupo de estudiantes. Ahora los docentes que participaron en el diplomado ya tienen estas herramientas y están empezando a aplicarlas en su grupo de clase, pasando encuestas para reconocer dentro de su colectivo si hay algún estudiante con discapacidad y planificando dentro del programa de su asignatura las mejores estrategias para facilitarle los documentos y las evaluaciones en los formatos accesibles para ellos. Mi nombre es Lisette Margarita López Serrano y he sido participante de este diplomado de educación superior inclusiva y pertenezco a la facultad de odontología. ¿Cuál es mi aprendizaje más significativo como participante del diplomado sobre educación superior inclusiva? Quizás lo más significativo para mí es que todo lo que he aprendido estoy yo casi que en el compromiso, en el deber moral o ético como lo escuchamos el otro día en la última clase, de poner en práctica esto, de ponerlo en práctica con mi grupo de estudiantes en el aula, en la clase, desde lo pequeñito que yo pueda participar, tener ya algún tipo de incursión desde lo que he recibido. Entonces yo creo que esa es una de las cosas, bueno, varias de las cosas que para mí han sido significativas. Yo soy el ingeniero José Ernesto de Paz Álvarez, soy ingeniero electricista de acá de la Universidad de El Salvador y actualmente me estoy desempeñando como coordinador de cátedra en el programa de educación a distancia. La principal necesidad que yo destacaría y por la cual entré a estudiar este diplomado es porque hay muchas personas que no tienen acceso a poder ser evaluadas o a poder tener acceso a la educación como lo tenemos nosotros. Entonces por medio de las tecnologías nosotros podemos hacer unas adaptaciones como las que ya hicimos con la cual estas personas puedan acceder, puedan realizar evaluaciones de manera correcta, puedan realizar su educación de manera correcta independientemente de la discapacidad que tengan. Mi nombre es Nidia Carolina Grande, yo soy asistente administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas y mi desempeño en el área de posgrado y he participado en el Diplomado de Educación Superior Inclusiva desarrollado por la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad de la Universidad de El Salvador. Pues la verdad yo lo he expresado en varias ocasiones a nuestros facilitadores y es que yo no conocía nada sobre discapacidad y conocerlo ahora me ayuda a poder atender de mejor manera a las personas, a poderme enfrentar y a saber que no son personas distintas, o sea, son como tú, son como yo. Como lo dicen bien las campañas de la misma unidad de atención al estudiante y la verdad que me ha abierto una nueva área de conocimientos. Desde ahora mi trabajo será, junto con mis compañeros, hacer las adecuaciones en la forma en la que nosotros transmitimos la información. Actualmente manejamos información vía correo electrónico, pero no utilizamos, por ejemplo, transcripciones o audios. Damos información impresa, pero no utilizamos braille y tampoco como aumentar textos para que sea más fácil de acceder para personas con discapacidad sensorial. Entonces empezando por ahí, viendo cómo funciona y pues a ver. Mi nombre es Geisel Estefania Alvarado Aguilar, soy abogado y notario, docente de la Universidad de El Salvador. Nosotros como docentes no somos especialistas ni estamos preparados técnicamente para poder darle el acompañamiento a las personas con discapacidad. Por lo tanto, el segundo aspecto que yo puedo sugerir es el hecho de prepararnos. Hay algo, y esto sí lo digo de manera agradable, yo de este diplomado he quedado con las ganas de aprender el lenguaje de señas. Créame, y eso nunca me había surgido y ahora sí, porque yo quiero que en el momento en que a mí se me presente la situación poder resolverlo. Por lo tanto, otra sugerencia que yo le puedo dar a un docente es el prepararnos técnicamente para poder enfrentar esta situación. Y en tercer lugar, el cambiar nuestra metodología al fin de contemplar las necesidades de las personas con discapacidad. Y cuando me refiero a adecuar nuestra metodología es tanto al momento de dar clases, al momento de evaluar, al momento de calificar y al momento de realizar cualquier actividad en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es Mayra Beatriz Guzmán Chacón. Soy docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, específicamente del Departamento de Derecho Público, impartiendo la Cátedra de Derecho Laboral I, II y Derecho Procesal Laboral. Sí, a los estudiantes y a las estudiantes, pues en este caso yo les sugiero y les invito a que se incorporen durante los procesos de formación y aprendizaje respecto de los derechos de las personas y los estudiantes en condiciones de discapacidad, ya que es necesario que como ciudadanos y ciudadanas promovamos la justicia social y consecuentemente logremos la inclusión de todos los sujetos relacionados en este proceso de formación y también, pues todos estamos relacionados y obligados a garantizarle el derecho y el acceso a la educación superior inclusiva a todas las personas. Mi nombre es María Rosario Villalta Rivera, coordinadora de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad en la Universidad de El Salvador. A través de la ejecución de este diplomado también han surgido una cantidad de propuestas de fortalecimiento para la Oficina de Atención a Estudiantes con Discapacidad y también de fortalecimiento a procesos de sensibilización y formación. También algunas propuestas hacen referencia a la participación de los familiares de los estudiantes con discapacidad para unificar todos estos esfuerzos en estas iniciativas que se están ejecutando. La pantalla se funda a blanco. Esta campaña es financiada por la Junta de Andalucía de Cooperación Internacional y ejecutada por la Universidad de El Salvador, SIDEP, y la Liga Española de Educación de Utilidad Pública, Liga Sevillana. Aparece en letras de colores, yo soy como tú, incluyete para incluir.